Bien, gracias. Bien-obrigado. Bien-bon. Bien-Bien-Bien. Gracias. Obrigado. Gracias. 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 Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy. Estoy. Yo soy. Estoy. 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 Bien. 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 O. O. Qualquer. O. 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 Estoy bien, gracias. Eu estou bem. Obrigado. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Eu estou bem. Obrigado. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Muy bien. Muito bem. Muy. Muito. Muy. 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 Muy bien. 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 Ella está muy bien. Ela está muito bem. Ella está muy bien. Ela está muito bem. Ela está muito bem. Tudo 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 bem, obrigado. 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 Estou cansado. 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 Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estoy un poco cansado porque fui dormir a las 12 horas de la noche pasada. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estou un poco cansado porque fui dormir a las 12 horas da noche pasada. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Estoy enfermo. Estou doente. Enfermo. Doente. Enfermo. 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 Estoy enfermo. Estoy enfermo. Estou doente. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Estou doente. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma. Siento, 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 puedo Puedo, 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 salir, 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 enferma Doente, enferma, enferma, enferma Ir 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 Lo siento, no puedo salir, estoy enferma Siento, siento, puedo salir, estoy enferma Siento mucho, no puedo salir, estoy enferma Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma. Siento mucho. No puedo salir. Estoy enferma. Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma. Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma. No puedo quejarme. No. 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 Quecharme. Reclamar. Quecharme. 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 No puedo 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 quecharme. Todo bien. No puedo quecharme. Todo bien. No puedo quecharme. Todo bien. No puedo quecharme, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Más o menos. Más. Avançar. Más. 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 Menos. 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 Más o 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 menos Más o menos Así, así Assim, assim Así Então Así 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 Então Así 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 Así, así Así, así Assim, assim Así, así 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 Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? ¿Bien y vosé? ¿Bien, y tú? ¿Bien, y tú? ¿Bien y vosé? ¿Bien, y tú? ¿Bien, y tú? ¿Bien, y tú? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Yo estoy bien. ¡Obrigado! ¿Y vosé? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Yo estoy bien. ¡Obrigado! ¿Y vosé? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Yo estoy bien. ¡Obrigado! ¿Y vosé? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Estoy bien, gracias, ¿y usted? Yo estoy bien. ¡Obrigado! ¿Y vosé? Estoy bien, gracias, ¿y usted? ¿Estoy bien, gracias, y usted? Yo estoy bien, gracias, ¿y usted? ¿Estoy bien, gracias, y usted? Yo estoy bien, gracias, y usted? Yo estoy bien, gracias, ¿y usted? ¿Estoy bien, gracias, y usted? ¿Estoy bien, gracias, y usted? Mal Mau Mal Mau Mal 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 Mau Mal 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 Hoy fue mal Hoy fue mal Hoy fue mal Hoy 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 fue mal Hoy fue mal Hoy fue mal ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta Custos Cuesta Cuesta ¿Cuánto cuesta esto? 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 ¿Cuánto cuesta esta chaqueta? 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 ¿Vamos a tomar una copa? ¿Vamos tomar un drink? ¿Vamos? 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 Tomar ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a tomar una copa? ¿Vamos tomar un drink? ¿Vamos a tomar una copa? 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 Quiero salir esta noche. ¿Vamos tomar un drink? Yo quiero salir hoy a noche. Quiero 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 salir esta noche. Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. Vamos tomar un drink? Yo quiero salir hoy a noche. Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. ¿Vamos a tomar un drink? Yo quiero salir hoy a noche. ¿Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver un filme? Quieres. ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver un filme? ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Quieres ver un filme neste fin de semana? ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Quieres ver un filme neste fin de semana? ¿Quieres ver una película este 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 fin de semana? ¿Vienes a menudo? 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 Este club es mi favorito. 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 ¿Vienes a menudo? ¿Qué tal este clima? ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué tal este clima? ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué tal este clima? ¿Qué tal este clima? ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué tal este clima? ¿Qué tal este clima? ¿Qué tal este clima? ¡Por fin hace más frío! ¿Cómo está el tiempo? ¿Finalmente está más frío? Hace Faz Hace 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 Mas Avançar Mas 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 Frio 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 ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Cómo está el tiempo? ¿Finalmente está más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Cómo está el tiempo? Finalmente está más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué hace tanto calor hoy? Está tan quente hoy. Hace, faz, hace, 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 tanto, muito, tanto, 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 calor, aquecer, calor, 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 calor. Hoy, 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 hace tanto calor hoy. Hace tanto calor hoy. Está tan quente hoy. Hace tanto calor hoy. Hace tanto calor hoy. Hace tanto calor hoy. Hace mucho frío ahí fuera. Está muito frío lá fora. Mucho. Bastante. Mucho. 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 Ahí. Lá. Ahí. 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 Fuera. Fuera. Faro. Fuera. 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 Está muy frío ahí fuera Hace mucho frío ahí fuera ¿Hace mucho frío ahí fuera? Está mucho frío ahí fuera. ¿Hace mucho frío ahí fuera? Hace mucho frío ahí fuera. Hace mucho frío ahí fuera. ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Vocé leo algún libro buen últimamente? ¡Has! ¿Vocé ya? ¡Has! 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 ¡Algún! ¡Algúns! ¡Algún! 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 ¡Buen! ¡Bom! ¡Buen! 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 ¡Libro! 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 ¡Últimamente! 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 ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Vocé leo algún libro bom últimamente? Preciso de recomendações. Necesito. Precisar. Necesito. 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 Recomendaciones. 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 ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. Recomendaciones. ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Vocé leo algún libro bom últimamente? Preciso de recomendações. ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Has visto esa nueva película? ¿Vocé ya vio aquel novo filme? Necesito recomendaciones. ¿Has visto esa nueva película? 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 Escuché que no es bueno. ¿Vocé ya vio aquel nuevo filme? Ouví dizer que no es bueno. Escuché. Ouvir. Escuché. 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 Bueno. Bien. Bueno. 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 ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Vocé ya vio aquel nuevo filme? Ouví dizer que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Vocé ya vio aquel nuevo filme? Ouví dizer que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Para dónde te gustaría viajar? ¿Para dónde você gustaría de viajar? ¿Gustaría? ¿Gostaría? ¿Gustaría? 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 Viajar. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Para dónde você gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú pudiese ir a cualquier lugar, ¿para dónde gustaría de viajar? Puedes Puede Puedes 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 Donde quiera ¿Dónde quer que? Puedes Donde quiera Donde quiera Donde quiera Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú pudiese ir a cualquier lugar, ¿para dónde gustaría de viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? 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 El trabajo de mis sueños es ser doctor Mi trabajo de tus sueños es ser médico ser 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 doctor 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 el trabajo de mis sueños es ser doctor el trabajo de mis sueños es ser doctor El trabajo de mis sueños es ser médico. El trabajo de mis sueños es ser médico. El trabajo de mis sueños es ser doctor. El trabajo de mis sueños es ser doctor.